Es una jornada muy especial hoy en Telefe Santa Fe, segunda edición de una colecta que se suma a este mes del donante voluntario de sangre que se conmemoró el sábado 9 de noviembre y en el marco de una serie de actividades que están previstas en toda la provincia. Hoy nos toca a nosotros ser anfitriones, abrir las puertas de nuestra casa. El año pasado fue todo un éxito, vamos a ver qué pasa este año, ya el tiempo acompaña. Luciana, contanos porque estamos con los preparativos, en un ratito arranca todo por ahí. Exactamente, estamos con todos los preparativos para, como bien decís vos, esta segunda edición de esta donación voluntaria de sangre en este trabajo conjunto con lo que es el servicio de hemoterapia del hospital Cuyen y Telefe Santa Fe, que brinda justamente las instalaciones. Y a partir de hoy, como van a ver ustedes, ahora ya acaba de llegar la ambulancia con todos los elementos necesarios para realizar justamente esta donación en lo que es también en esta semana en la cual, como hablábamos, ayer se conmemora el pasado 9 de noviembre lo que es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Y ahí están bajando todos los distintos elementos para llevar adelante esta donación. Aquí en las instalaciones del canal ya está la carpa a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde todas las personas que pasen por aquí, por el lugar, pueden tomarse unos minutos justamente para realizar este acto altruista. Como siempre decimos, ¿cuánto sirve ese poquito de tiempo que uno puede donar para esta donación de sangre? Así que va a estar comenzando en minutos nada más aquí frente al canal a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde todas aquellas personas que tengan ganas, que sientan esa voluntad de tomarse unos minutitos y donar sangre. Miren, miren, ahí la tenemos a Silvia, a Mil, que en un segundito la vamos a estar molestando para que nos cuente un poquito cómo se estuvieron preparando para realizar esta donación, ¿no? Aquí, que como siempre decimos, es un acto de generosidad absoluto. Si les parece, nos acercamos un poquito, obviamente, para hablar con Silvia. Dale. Vemos cómo pasa ahí el carrito con los distintos elementos. La molestamos un segundito a Silvia. Silvia, venite, venite, venite. Bueno, ¿se están preparando para lo que va a ser esta donación? Buenos días, sí. Acá llegamos y estamos armando todos los elementos necesarios para comenzar, así que, bueno, agradecer. Agradecer también a la gente de ambulancia, que es quien nos trae. Estamos llegando y desarmando, haciendo todo el despliegue. Decíamos, de 8 a 14 horas, ¿cuáles son los requisitos? ¿Aquellas personas que pasen caminando pueden donar, se les hace un examen previo? Concurrir con documento, desayunar, el que quiera acercarse lo puede hacer, gozar de buena salud. Y bueno, le hacemos todo el ingreso, entrevista, controlamos hematocrito y hemoglobina y después, si reúnen los requisitos, pasan a donar sangre. La oportunidad anterior fueron muchas, ¿no? Las personas que se fueron acercando a lo largo de la jornada, porque justamente veían los gaseos, los veían a ustedes trabajando y se acercaron a donar. Sí, se habían acercado casi 60 personas, sacamos algo de 52, 53 unidades, no recuerdo bien, pero había sido un éxito rotundo. Sirve y mucho, ¿no?, este acto voluntario para evitar, ¿no?, tener que ir a donar cuando un familiar esté internado en un contexto mucho más complejo. Aquí cada persona decide venir y tomarse unos minutitos justamente para aumentar lo que es este banco de sangre. Con una donación de sangre, saben que le van a salvar la vida a tres personas, porque es así literalmente, así que todo el que quiera sumarse siempre ayuda. Y después también es hacerlo así, sostenido, aunque sea en diferentes lugares, en instituciones intermedias, una vez en el año, dos veces en el año, tres veces en el año, y eso suma un montón para nuestro servicio. Bueno, te dejamos seguir armando y en un ratito nos volvemos a encontrar aquí. Gracias, Silvia. A ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Silvia Mili, entonces, del servicio de hemoterapia del Hospital Cuyen, ya con todo lo que es el armado, chicos. Acaban de llegar, así que ya se están organizando con, como decíamos, todos los distintos elementos necesarios para llevar adelante la donación. Están las mesitas, están las camillas, están las sillas, está el lugar justamente para guardar la sangre que vayan recolectando. Y queda hecha la invitación aquí, Boulevard Galvez, 8.40. A partir ahora, en minutitos, nada más a las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Vamos a volver seguramente en algún momento para contar cómo marcha todo. En principio, la invitación está hecha. Es verdad que muchos pasan y se enteran y se quedan. Y los otros, los que se quieran acercar, está abierta a esta posibilidad. Hoy, más que nunca, nos sumamos a esta movida solidaria. Lu, volvemos en un ratito. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!